Carrequince El cargador retacado La de quince en la piernera y en el chaleco Los radio Quieren entrar al terreno Pero salen chicoteados Una prietita vereta Fue un detalle del patrón Son varios que le he montado Sale el diablo del cañón Y los que deje tirados Son regalos pa'l señor Con el colmillo en el cuello Y de volada me enciendo Entre las llamas de mierda dicen que me vieron cuernos Andan bien equivocados Se desaparece el cuervo Música Soy de la costa playera Pero aquí ando entre la sierra Arremangando contrarios se les desató la guerra Por el apoyo que traigo La prueba de andar bien perra Música Que lanza papas activos Escupe plomo seguido Hasta en Culiacán paramos Nos aventamos un tiro Luego me vine a las cañas Y me destapé un whisky Música Adiós bienes compañeros Que pelearon la bandera Aquí seguimos activos Por la sierra de Canela Música Somos fuerzas especiales A la orden señor barrera Música 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 Gracias.